¿Viste cuando todo lo que haces no sirve? Porque... Porque es tarde De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran ni sangran todavía El horror de aquel querido ciegamente Mandando inútilmente la dicha de mis días Tarde mi cuenta que al final Se vive igual fingiendo Tarde comprendí que la ilusión Sin marchito queriendo Pobre amor que está sufriendo La amargura más tenaz Y ahora que no es hora para nada Tu boca enamorada me incita una vez más Aunque quiero quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo Que se vuelve feliz La comedia que me olvidé Sufrir todo te la vi Nada lo perdí Siempre puse el alma entera De cualquier manera Soportando aprendas Y al final de cuentas Y al final de cuentas Me quedé Sin fin De cada amor que tuve Tengo heridas Heridas que no cierran Y sangran todavía Lo peor de haber querido Ciegamente Perdida en un torrete De burlas y mentiras Voy en mi rodar Sin esperar Y sin buscar amores Ya murió el amor Porque el dolor Le destrozó sus flores Y aunque llores Si me implores Me ilusiono de volver No ves que ya La pobre Está cansada Desecha y maltratada Por tanto padecer Y aunque quiera quererte Ya no puedo Porque dentro del alma Tengo miedo Tengo miedo A que se vuelva a repetir Las comedias Que me han hundido En el sur Y entre todos De la vida Un todo Lo perdí Siempre puse El alma entera De cualquier manera Soportando A prendas Y al final Que mueras Me quedé sin ver